He recorrido largos carinos sin encontrar la felicidad Mi vida ha sido solo un fracaso en este mundo de maldad La que ha sufrido ha sido mi madre Que se desvela cuando no estoy Tus oraciones fueron oídas Por eso canto esta canción Por eso hermano si a ti te pasa lo que a mi vida le sucedió Yo te predico de que es un Cristo que de los vicios me rescató Mi madrecita vive feliz Porque mi Cristo me cambia a mi Tus oraciones fueron oídas Si el me ha cambiado puede cambiarte también a mi ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.